Hola amigos de Perú 21, vamos con las últimas noticias. El candidato a la Alcaldía de Lima, Renzo Reyardo, ya no debatirá con su contrincante Ricardo Belmont. Como podrán recordar, Reyardo retó a Belmont a un debate este domingo a las 8 de la noche en Barrios Altos. Un horario que coincidía con el debate del Jurado Nacional de Elecciones. Belmont aceptó la propuesta de Reyardo con la condición que el debate se haga a otra hora que no empalme con el debate oficial. Sin embargo, Reyardo aclaró hoy día que lo que se había planteado con Belmont ha sido descartado porque no quiere entorpecer lo que el Jurado Nacional de Elecciones había programado. Por otro lado, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunió hoy día en la tarde con el Presidente del Congreso, Daniel Saladerri. Aunque Saladerri no quiso dar declaraciones sobre lo que se conversó en esta reunión, falta una semana para que venza el plazo acordado por la Junta de Portavoces para que se aprueben las cuatro reformas presentadas por el Poder Ejecutivo. Aún falta aprobar la del retorno a la bicameralidad y la no reelección de los congresistas. Sin embargo, la Comisión de Constitución reanudó hoy día el debate sobre la bicameralidad a las 4 y media de la tarde. Cualquier novedad usted se podrá enterar en Perú 21. Por otra parte, parece que se ha armado una nueva bronca en el Congreso. La banca en Nuevo Perú ha acusado a Fuerza Popular de blindar al ya suspendido juez César Inostrosa. Como podrán recordar, la Comisión Permanente aprobó hoy día el informe final contra Inostrosa y los cuatro consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Este documento pedía la destitución e inhabilitación y acusaba a Inostrosa de los delitos de patrocino ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, esta última no fue aprobada ya que la mayoría de Fuerza Popular votó en contra de que Inostrosa sea imputado por este delito. La bancada de Nuevo Perú comentó a través de sus redes sociales que no imputar a Inostrosa por este delito es un intento de blindaje. Y finalmente, la Sala Penal Nacional ha dejado al voto la recusación presentada por Ollantumala y Nadine Heredia contra el juez Richard Concepción Carguancho. Como podrán recordar, Humala y Heredia hicieron un pedido de recusación contra Concepción Carguancho para retirarlo del caso que le sigue por presuntamente haber recibido aportes irregulares de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. Según la defensa de la pareja, el pedido de recusación es porque hay una falta de imparcialidad de parte del juez. Estas han sido las últimas noticias, ahora los dejo con Ricardo Monzón en Girón Electoral y más adelante con mi jadera Río Leca en Cómo es la Nuez. Nos vemos mañana. En estas elecciones, otro alcalde distrital postula al municipio de Lima. ¿Quiere conocerlo? Soy Ricardo Monzón y esto es Girón Electoral. ¿Está grabando? No, no, no. Deja el celular, deja el celular, deja el celular. No, no se puede grabar, no se puede grabar. Juan Carlos Zúrec es alcalde de La Molina desde el 2010. Ahora, en Lima, intentará emular con su partido Somos Perú lo hecho por Alberto Andrade, quien gobernó la capital de 1996 al 2002. Nos quedaremos con este comunicado y las imágenes llevándose el celular. ¿El celular? No lo voy a dar. Este primero de agosto, la Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra él por presuntamente haber contratado a una asesora del OCI de la Municipalidad sin cumplir con los requisitos para el cargo. Muñoz, Muñoz está leyendo pedido con su bata de seda todavía, tomando café. Levántate ya, sal a chambear. Zúrec, quien se dedicaba a regalar helados, ahora grita a todos los vientos que, de ser elegido alcalde, anularán los contratos de LAMSAC y de Rutas de Lima para eliminar los peajes. ¿Buena propuesta o populismo? No entiendo usted cómo coloco mensajes. ¿Por qué lo ha permitido? Nosotros vamos a... ¡Ay, qué es eso! ¡Qué es eso, pero bueno! ¡Mentiroso! ¡Tú y vos, tú lo mismo! Ahora que conoce un poco más de Juan Carlos Zúrec, ¿qué le parece como candidato? Déjenos su comentario y no se olvide de suscribirse al canal de Perú 21. Oye, discúlpame, ¿te devuelvo tu celular? Sí, discúlpame, discúlpame. Te invito a un heladito, ¿quieres? ¡Difla, Juan! ¡Oh, difla, Juan! ¡Difla! Hola, buenas noches, amigos de Perú 21. Esto es ¿Cómo es la nuez? Yo soy Mijael Arrioleca y hoy es viernes, así que vamos a cambiar un poco de la... el ánimo, el tenor del programa. Y vamos a comenzar un pequeño repaso por nuestra historia. Vamos a primero hacer algunas preguntas al ingeniero Alberto Fujimori, que con honradez tecnología y trabajo comenzó los años 90 con mucha fuerza. Ingeniero, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Mijael. Un gusto. Bueno, todos saben que honradez tecnología... Mi primer gobierno fue de trabajo. El segundo de tecnología, el de honradez no se pudo terminar. ¿Y qué tal la libertad, ingeniero? ¿Cómo ha tomado estos nuevos aires? Feliz, feliz, porque te tengo, porque te tengo, porque te tengo, tengo, tengo. Feliz, ahora me quieren volver nuevamente acá. No, ¿por qué nuevamente a mí? La culpa la tuvo PPK de darme el indulto. Métanlo preso a él, a mí déjenme tranquilo. Oiga, y ingeniero, sus hijos están en una reyerta, ¿no? El dúo KK, Keiko y Kenji. Bueno, Keiko está un poquito así todavía, asimilando la derrota. Han pasado ya como tres años. Y Kenji que está que huevea. Huevea porque vende huevos. Este es el plan, matemos la anemia con huevo. Y una cosa, ingeniero, ¿usted cree que con respecto a la candidatura de su hija Keiko se viene el Kino o no? No sea malo, déjala tranquila. Cuando se deprime empieza a comer y eso no queremos. Keiko, por favor, ella tiene todavía la fuerza y la voluntad que va a postular y va a llegar por lo menos a mi simpatía. ¿Y con Vladimiro se mantiene en contacto? De ninguna índole de comunicación, lo he bloqueado del Facebook, Twitter, no tengo ninguna... Es más, ni me acuerdo, ni me acuerdo de no sé quién es. Pero es un hombre probo, honesto, trabajador. Ah, ¿alguna vez dijiste? No me acuerdo. Es que esta enfermedad un poquito que no... No me hagas eso porque me zapatea el corazón y después tengo que ir a la clínica Centenario donde son milagrosos en Guam. Ahí mismo me curo. Me parece el fantástico, ingeniero. Y vamos a darle paso entonces, como dicta la historia, a su sucesor, el siempre bien ponderado, don Alejandro Toledo Manrique, directamente desde Stanford, ha venido a tomar un avión. Por favor, por favor, no es vodka, es agua. Es agua, me quieres matar, Mijael. Oiga, ¿en qué cámara está esa cámara? Apágame esa hueva. Mira, estoy en Stanford, en Wisconsin mayormente, en Michigan, y quiero decir que me siento apenado porque veo que hay mucha injusticia en mi país. No encuentro jurídicamente estabilidad legal, por eso es que creo que mejor me voy a quedar por acá. Pero lo veo en la playa, lo veo en Walmart comprando vinito. Ya el Perú pasó a segundo plano en su agenda. No, no, siempre, sobre todo después del vino me trae la nostalgia, la cerveza me trae la pena. Y el dolor de ver a mis hermanos peruanos caídos, caídos. No hay forma para levantarse un buen chilcano, te levantas. Pero mira, Mijael. ¿Usted ha estado sobrio en los últimos años alguna vez? En los últimos años, ayer, 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 pero jueves, hoy es viernes, arranco. Así que hoy día arranco en la estación de Barranco. No dejes de ir a ver a mi ingeniero Toledo, ¿está en la estación de Barranco? ¿Hasta cuándo? No me digas ingeniero, no soy economista, no me cambios, estoy borracho. ¿Sabe qué es lo peor? Que no es economista, estudió educación, pero bueno, después lo cambió. Dígame una cosa, economista. ¿Hasta cuándo va usted en la estación de Barranco? Hasta que la gente se aburra de mí. Vamos a ir hasta siempre. No hay problema, los viernes estoy ahí en la estación de Barranco. ¿Con Ilián todo bien, todo en orden? Ilián, Ilián, Ilián el otro día le regalé una lámpara de Aladino. Me dijo, ¿para qué me regalas esta lámpara? Para que metas el genio de miércoles que tiene. Porque tiene un genio bravo, tiene un genio bravo. ¿Y con ella la relación fluye bien? Sí, ella me conoce, ella me soporta. ¿Sabe de sus travesuras? Ella se ha hecho al dolor, se ha hecho al dolor y es una mujer inteligente, capaz, se asegura de que nunca más la voy a abandonar. Además, ella tiene las cuentas, ella tiene la clave de las cuentas. Y además, su suegra, a la que usted siempre llama, la señora Eva Fernenbock. Y la señora Fernenbock ha invertido en el Perú cuantiosos millones de dólares, ¿no? Por eso he dicho, no es solamente el ama su ama que llama Yuya, ama suegra. Ella me dio esa pequeña propiedad que me la han confiscado y eso no lo voy a permitir, carajo. Voy a recuperar mis propiedades. Cuidado, ojalá nomás que estén todavía los jueces para que me apoyen. Bueno, y entonces, señor Toledo, voy a darle pase, si me permite, al más importante de los presidentes en términos de tamaño, que es el ilustre doctor Alan García. Doctor, usted está viviendo en España, pero viene de cuando en vez y lanza unos tweets ahí incendiarios, ¿no? Muchísimas gracias, Mijael. Gracias por seguirme. Arroba, 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 galán. Quiero decirles a cada uno de ustedes que a mí no me van a ensuciar ni meter en el bolsón de esos corruptos. No me van a encontrar nada. Y lamento, lamento que algunos lo hayan hecho. Yo no, yo no tengo nada. Mire, estoy humildemente en España viviendo... Abajo de un puente, ¿no? Debajo de un puente estoy, digamos, como un librero, viajando en tren, acordándome del país. Y que seguramente en los próximos meses ya estaré anunciando mi candidatura, porque no hay otro. No hay otro. Y lamento que no haya otros que puedan llegar a mi nivel. Y por eso es que vamos a lanzarnos, Mijael, anda preparándote, porque quiero gente joven, nueva, fresca, ideas nuevas para que puedan liderar también. Resplotar el viejo partido allá de la torre. Claro, por supuesto, porque ahí tú seguramente tendrás tu inscripción en el AHAB. Así es que de todas maneras volveremos. Porque el ARPA nunca muere ni desfallece. Ahí estamos todavía. Somos cuatro gatos ahí en el Congreso, pero... El otro día se juntaron todos y llegaron en Uber, ¿no? En un solo carro. En un solo carro. Suficiente. Pero las idiotas que tiene, las idiotas que tiene Jorge Mulder, del Castillo y Luciana, es suficiente. Con eso basta y sobra. Con eso basta y sobra, para mantenerme tranquilo, limpio, de polvo y paja. ¿Seguro del último? De los segundos, menos. Bueno, y cuéntame una cosa, doctor García. ¿Usted llevó a conocer al señor Humala? Mire, yo lo llegué a conocer. Lamento que él no haya podido tener la solvencia como para poder erigirse como un verdadero macho alfa. Porque se dejó pisar el poncho. Lo lamento por el cosito. Yo sí fui muy elocuente y muy histriónico al tener a dos personas ahí de altas cualidades y una mujer de gran corazón. Y para terminar, quiero cerrar la entrevista con el recientemente expedido, el expresidente don Pedro Pablo Kuczynski. No, 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 no. ¿Qué es eso de despedido? A mí me sacaron. Yo tenía que estar hasta el 2021 y me sacaron el 21 de marzo. Pero ahí estoy. Todavía soy un crack, porque cada vez que camino, crack, crack, crack. ¿Y en qué ocupas sus tiempos? No, ahí estoy en estos momentos huijeando, ahora con la huija, con algunos amigos que ya no están. Estoy, este, el otro día me comuniqué con la monja. Es la monjeta que está andando en el cine. Pero bueno, no estoy esperando que me den salida para Estados Unidos, porque quiero ver a mi consorte. No, que está allá en los Estados Unidos y no me han dado visa. Dice que tengo que pedir certificado de defunción para salir. ¿Qué es eso? Bueno, señores, así es como ustedes, el gran Fernando Armas, que está en la noche de Barranco, los viernes. Los viernes en la estación de Barranco, como hoy día, a partir de las 10.30 de la noche, todos los viernes de noviembre. Hasta que la muerte los separe. No, hasta que la muerte los separe. Muy bien, y además tienen ustedes a Fernando Armas en Perú 21, en el escrito. En el escrito, en el app de Perú 21, bájense la aplicación de Perú 21. Gratis. Gratis, ahí ven mi columna en video y los sábados escribiendo algunas cositas en el escrito. Muy bien, entonces. Gracias. Ha sido, Fernando Armas, un tremendo gusto. Gracias, César y Coser, te voy a ver en esa camisa. No, 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 no.